...de ocasiones este año, estaba anunciado en tres tardes, no pudo llevar a cabo su segunda actuación por esa neumonía que le obligó a mantener un reposo y perderse su tarde de toros en Madrid y hoy evidentemente no ha sido el día en el que ha tenido fortuna José María Manzanares con los toros que ha sorteado. Del 5 al 14 de julio estaremos en Pamplona para vivir la Feria del Toro, como digo, la próxima cita de Guantoro, en lo que sin duda una de las citas más importantes de la temporada, una de las ferias con más personalidad y una de las ferias más apasionantes donde sale el toro y donde está pendiente también la emoción, la pasión. Podrán estar hasta el 5 de julio del 2025, así que es el momento de estar junto a Guantoro en el verano más taurino. Adelante, Miguel Ángel. David, mira, ya entrevistamos a su padre y de todo es sabido, la afición de Ramón García a la tauromaquia, pero Natalia García, pues también nos acompaña hoy, hija de Ramón García. Bueno, bienvenida a las ventas, ¿cómo estás viviendo la tarde? Muchas gracias, nada, un orgullo poder estar aquí, muy feliz y a ver qué tal los últimos dos y nada, muy contenta de estar aquí. Afición imagino que viene de padre a hijo, ¿no? Desde siempre he venido con mi padre desde muy pequeña y nada, muy feliz de poder estar una tarde más con él. ¿Y de profesión periodista también o...? No, no. Voy por otro lado, voy por otro lado, pero bueno, siempre con mucho orgullo y teniéndolo muy de cerca, así que muy contenta. Mira, te fue tonero y eras periodista. Sí, sí. Te ha abordado también. Enhorabuena. Gracias, gracias, fuera de compañía. Gracias a ti, gracias. Dice Ramón Chuy, no, 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 periodista no. No quiere, no quiere. Eso es como los torreros, que no queréis que los hijos sean torreros. Así es. Ramón no quiere que su hija sea. Yo creo que de ningún padre queremos que sean nuestros hijos lo que nosotros hemos sido, ¿no? Pues, David. Adelante. Sí, aquí muy cerca del maestro José María Manzanares, bueno, tarde de pocas opciones, ¿no? Sí, bueno, en esto, este tampoco ha tenido, la verdad. Mi primero y este no han tenido opción. Este por falta de fuerza y el primero por, más que nada por manso. Me hubiera gustado ver el de Jandilla, el que han echado para atrás, no tenía mala condición. Bueno, sí que es verdad que tampoco han dado a su hora de fuerza, ¿no? Pero casi ha sido peor el remedio porque el primero del Pilar tenía buena condición también, pero también le faltaba un poquito de fuerza y este también, ¿no? Y aquí, bueno, sabemos que en Madrid necesitamos que el toro tenga fuerza y repita y se mueva, ¿no? Y una lástima, la verdad que, mira, venía con muchas ganas después de todas estas semanas parado y, además, ahora que viene mi tierra, tenía ganas de poder torear aquí en Madrid y, por lo menos, he intentado estar por encima de mis dos toros. Hablábamos, maestro, de la transparencia del vestido de luces. Enhorabuena por el compromiso esta tarde. No, me lo intento. A mí me enseñaron que siempre hay que intentar enseñar el toro y, por lo menos, estar por encima de él, ¿no? Es lo que yo he vivido desde pequeño, lo que me han enseñado y así intento hacerlo unos días, ¿sabes?